Hola Egunon, empezamos por aquí, por el bacalao scray, bacalao noruego, al corte, este es el cogote, está buenísimo, podéis llevar lo que queráis para hacer al horno, para reboltar, en salsa verde, en cebollao, como queráis, gallo grande, como de kilo, para hacer filetes, para hacer al horno, 800 gramos kilo, musarras salvajes, de ración, de aquí, cococha de bacalao, fresca, leguado de medio kilo, 400 gramos como para dos, mejillón de roca, la chirla de Sanlúcar, la gamba blanca, también de Sanlúcar, berberecho, almeja fina, pequeña, almeja fina grande, mejillón gallego, por aquí la gamba, el langostino, la sepia, 13,90, son piezas como de 3 cuartos, más o menos, soldadito, y aquí hemos limpiado, nosotras sepia, un kilo, a 15 euros, pequeñitas, para hacer a la plancha, con ajitos, con su tinta, como queráis, puntillitas de calamar, frescas, chipirón fresco, pequeño, como para rellenar, plancha, sapo al corte, podéis llevar lo que queráis, en rodaja, en lomos, musumartín, de ración, paquerra, que es un poco de la familia de la musarra, será de 3 cuartos, más o menos, lubina salvaje, de como para 3, 4 personas, calamar grande, fresco, piezas de kilo, hay alguna un poquito más grande, craba roca, de ración, más o menos, de medio kilo, un poquito más pequeñas también, 400, medio kilo, lenguado de ración, cococha de merluza, fresca, carcajal, tamaño para 2, también de 600 gramos, más o menos, media naranzuelo, tamaño de kilo y medio, 2 kilos, algunos un poquito más grandes, hay diferentes tamaños, capo negro, como de kilo a kilo y medio, colas de arrastre, de merluza de arrastre, tamaño, bueno, podéis llevar también lo que queráis, al corte, a un euro más, estas son grandes, son de 2 kilos, pero podéis llevar lo que queráis, verdel, de ración, tiene buen tamaño para hacer filetes, gallo un poquito más pequeño, como de 700 gramos, medio kilo, 700, sapo blanco, de kilo, 1 kilo 200, perdón, ¿eh? por aquí, gracias, eso sí que se informa, colas de merluza, de anzuelo, tamaño de kilo y medio, 2 kilos, también podéis llevar lo que queráis, al corte, salmón, sapo negro pequeño, como de ración, un poquito más grande, de 3 cuartos, chicharro, de ración, sepia pequeñita, castañitas, de Sanlúcar, carcajal, de ración, sabidón, para hacer filetitos, lamotes, pescadito salvaje, y aquí, salmonete pequeño, panetas, ¿se pueden hacer filetitos? hongrio, sardina, de aquí, como de, bueno, es medianita, tamaño mediano, y la anchoa, que está en temporada, está preciosa, a 7,90, eso es todo por hoy, que tengáis buen día, gur,